Nuestro país evoluciona, respira, promueve una nueva raza de emprendedores y empresarios. Estamos cambiando la manera en que trabajamos, nos conectamos y creamos, la forma en que vivimos nuestro presente transformando nuestro futuro. Estamos en todos los rincones del país, de la mano de nuestros emprendedores y empresarios, apoyándolos, creciendo junto a ellos. En Impulsa creemos en los emprendedores y empresarios, por ellos evolucionamos para ser su mejor aliado. No importa donde estén y tampoco su fase de crecimiento, estamos para ser el apoyo y la fuerza. Junto con los empresarios y emprendedores, estamos construyendo un país con oportunidades para todos, resolviendo problemas, transformando obstáculos por victorias, cambiando sueños por realidades. Creamos juntos una nación emprendedora y creemos locamente en esta raza colombiana que transforma. Con nuestros aliados avanzamos en una sinergia estratégica y demostramos que somos un país que no se detiene. Una Colombia que desde San Andrés hasta el Amazonas, desde el Pacífico hasta la Orinoquía, cree en el poder de los emprendedores y trabaja por ellos. Que cuenta con una generación de empresas y emprendimientos listos para colaborar y aportar en este mundo cambiante. Una generación que sabe que junto a Impulsa, Colombia se transforma en una nación emprendedora. Bienvenidos a esta aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!